hola a todos cómo están bueno el día de hoy les voy a contar por qué razón no voy a continuar con la licencia de embato elements yo compré una licencia aquí dentro de esta plataforma que me permite trabajar durante un año creo que costó no sé algo más de 200 dólares durante un año en donde podía descargar vídeos de stock música efectos de sonido plantillas de gráfico gráficos y demás ustedes saben que nosotros como creadores de contenido pues necesitamos todo este tipo de elementos para poder desarrollar nuestro trabajo y embato elements hacía parte de nuestras herramientas de trabajo así como tienes un mouse un teclado una buena computadora luces cámaras y todo aquello que necesitas para crear contenido o los programas que necesitas para crear contenido pues es muy necesario este tipo de ayudas de bancos de imágenes de bancos de vídeos de bancos de música de bancos de efectos de bancos de fotos de bancos de fuentes de un montón de cosas que tú necesitas para desarrollar bien tu trabajo y para que tus vídeos no se vuelvan tan aburridos entonces nosotros decidimos comprar embato elements porque nos pareció una buena opción nos pareció de las más económicas y de las mejores todo funcionó bien durante los últimos meses fue que empezaron los problemas todo duro bien 10 12 meses no había problema colocamos nuestros audios sobre todo ocurre lo que les va a contar sobre todo ocurre con los audios y les voy a explicar antes por qué youtube tiene un algoritmo que identifica fragmentos de vídeos y fragmentos de audio dentro de tu contenido por eso es que cuando tú subes el vídeo debes esperar por lo menos unos 20 minutos a media hora antes de colocar público tu vídeo y qué ocurre allí hay una comprobación esa comprobación que hace pues te va a decir si tienes algún tipo de contenido que no sea tuyo que tenga derechos de autor o no hiciste bien en la edición del vídeo y pues te va a saltar un reclamo por derechos de autor pues para evitar esto es que compramos este tipo de de membresías donde podemos tomar estos elementos colocarnos en nuestros vídeos y despreocuparnos por el tema derechos de autor eso no quiere decir que no nos van a saltar alertas por derechos de autor si va a ocurrir pero este tipo de membresías tiene un sistema en donde te entregan a ti la licencia para poder utilizar ese vídeo ese audio y demás entonces el algoritmo identifica pueda que no lo identifique en un comienzo pero si después de un tiempo puede llegar a identificar este tipo de coincidencias con otros contenidos en el caso de embato elements sale una reclamación por derechos de autor inmediatamente tu vídeo no puede ser monetizado y esto es malo porque si es un vídeo que tiene muchas visualizaciones si es un vídeo que te está generando dinero de un momento a otro llega y dice paramos ahí no vamos a monetizar más y les voy a mostrar cómo aparece el anuncio mira y es precisamente este tipo de verificaciones que hace youtube y te salta estos derechos de autor en donde aquí por ejemplo me dice que el vídeo tal tiene un problema por derechos de autor y no puede ser monetizado y que lo que puedes hacer es input bueno tienes varias opciones no cortar el segmento reemplazar la canción o silenciar ese fragmento de canción pero aquí no lo podía silenciar porque esa canción o esa música suena durante todo el vídeo entonces que hice pues fui a embato elements coloqué él la licencia de el fragmento vídeo no lo voy a colocar porque voy a tener problemas acá y aquí también te voy a dar una solución no te voy a decir mira puedes hacer esto puede ser lo otro en este apenas salto el día de hoy ya mandé la impugnación coloqué la licencia pero en este ya llevo más de ocho días y no puedo monetizar este vídeo entonces qué ocurre primero no puedo monetizar el vídeo en la misma licencia y ahora resulta que tengo que esperar 24 días para que los señores de embato se dignen o les quieran verificar y decir oiga si no este señor tiene una licencia de ese de ese producto o de esa de esa música que aparece allí entonces esto molesta porque porque si uno compra un servicio precisamente embato elements pues lo hace porque es una empresa seria porque puede uno hacer este tipo de aclaraciones frente a youtube y ellos le van a ayudar a usted a solucionar el problema yo no les estoy pidiendo a ellos desde ningún punto de vista que tengan un asesor para mí sino simplemente lo que hace cualquier otra persona que es impugnar colocar la licencia inmediatamente que va a ocurrir pues que los señores de embato les llega un mensaje donde dice el señor javier silva tiene una licencia de esto sí o no sí listo no hay problema ya solucionado pero así es muy muy complicado trabajar con embato elements ahora qué alternativas tenemos la mejor alternativa la mejor fuente de audio para tus vídeos gratuita además es precisamente la biblioteca de audio de youtube lo interesante de acá es que están colocando mire marzo del 2024 febrero del 2024 enero del 2024 frecuentemente están colocando música o temas o canciones como lo quieras llamar audios desde el 2023 están colocando frecuentemente entonces se puede encontrar con música como esta o como esta o como esta esta es algo increíble mira esta esta me parece espectacular porque escuchenla parece música de banda mexicana verdad música cinematográfica como esta no existe muchísima música muchísima música aquí para colocar desde acá bueno ahora si tú dices bueno la música está bien pero ahora yo quiero también colocar vídeos entonces pues ahí hay una que se llama pexels que todo el mundo lo está usando entonces si no haces buena edición y usas a ver si no haces buena edición y utilizas estamos hablando de vídeos si utilizas por ejemplo buscar acá billetes si utilizas por mucho tiempo estos stock de vídeos pues para youtube va a ser contenido repetitivo porque todo el mundo utiliza este yo te voy a dar una solución acá el día de hoy totalmente gratis que puedes utilizar que no vas a tener problemas con derechos de autor y también te voy a explicar cómo la puedes usar entonces la esa se llama free pic punto es aquí también tienes muchos vídeos totalmente gratis gratuitos acá lo puedes ver recursos vídeos tienes muchos vídeos acá vamos a buscar acá billetes mira gratis y tienes aquí vamos a buscar vídeos a ver vídeos 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 recursos gratis vamos a ir que sean vídeos que sean gratis buscar aquí me abre otra ventana pero esta es la ventana mira estos vídeos son no los he visto yo tanto en youtube no los están utilizando tanto tienes 200 páginas imagínate toda esta cantidad de vídeos que puedes utilizar sí entonces es una gran gran opción ahora yo por aquí edición de vídeo por ejemplo un vídeo donde estén editando vídeo a camina acá están editando vídeos acá están editando vídeos mira toda esta cantidad de mira editando audios toda esta cantidad de imágenes que puedes llegar a utilizar y que como te digo son totalmente gratuita lo único que tienes que hacer es venir acá ah bueno vamos a buscarlas gratis no ok licencia gratis acá acá la vas a descargar totalmente gratis ok y ahí ya la descargó lo único que tienes que hacer es mencionar al autor si aquí te enseña cómo atribuir ya cómo hacer esa esa atribución de del derecho de autor es nombrar a la persona te van a explicar acá en soporte cómo atribuir la licencia o aquí cómo atribuirle la licencia y ya pero es totalmente gratis puedes usarla sin ningún problema entonces le das clic en el en el vídeo que quieres descargar aquí te da la relación de aspectos los frames por segundo son 25 pero está bien la duración la duración es gratis y aquí te dice más información normalmente todas estas licencias gratuitas debes hacer una atribución al autor dentro de el vídeo es decir dentro de la descripción del vídeo dices este vídeo es de free pics gracias y ahí te dice exactamente qué tienes que hacer entonces pues nada eso es lo que les quería decir hay varias está free pics está story blogs está pexels pero ahorita ahorita yo les recomendaría más utilizar free pics porque es totalmente gratis lo único que tienes que hacer es atribuirle al dueño del contenido que este producto es hecho para ti ahora que te recomiendo que busquen los que sean de formato mp4 mira como este mp4 porque hay editores de vídeo que no permiten no permiten los punto mp4 capcut no tiene problema con los punto mp4 entonces te recomendaría que usar las cap ok nos vemos en el próximo vídeo eso era lo que tenía que decirles para para el día de hoy a ustedes de verdad muchas gracias espero pues entiendan también existen otras plataformas como epidemic sound que no la he usado pero pues me parece que puede funcionar muy bien en el tema de audios hasta el próximo vídeo y chao